correspondiente a IO 0090 00980-E168-2019 corresponde a la conservación urbinaria de tramos en 153.6 kilómetros que se integran desde el kilómetro 11 más 500 al kilómetro 81 más 400 tramos Ciudad Juárez en porvenir del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 60 más 3 ceros tramos de dos bares canos y del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 700 ramal a fuente interior doctor Cofirio Parra del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 3 más 3 ceros ramal a fuente internacionales porvenir y del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 19 más 3 ceros del ramal a Santa Teresa de la carretera de los bares a Bocrieta en la red general libre de peaje en el estado de Chihuahua para tal efecto les comparto que este acto se aplica el protocolo en la serie de contrataciones de obra pública de la Secretaría de la Función Pública y por lo cual he videograbado como siguiente punto del orden del día y no sin antes destacar la presencia nos acompaña de un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con lo cual se da transparencia y legalidad a este evento voy a pedirle a mis compañeros como siguiente punto del orden del día se dan tan amables en autopresentarse en el centro de la Cámara Mexicana Buenas tardes 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 Muy bien, muchas gracias compañeros, proseguimos. Voy a pedirle al ingeniero toda lectura del documento que contiene el fallo y se lo daremos a conocer. Por favor, ingeniero. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que motiva el fundamento del procedimiento de contratación para la publicación de esta convocatoria a la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número I.O. 009-00981-168-2019 relativa a conservación rutinaria del tramo en 153.6 kilómetros, el kilómetro 11 más 500 al kilómetro 81 más 400, tramo Ciudad Juárez del porvenir. Del kilómetro 0 más 3-0 al kilómetro 60 más 3-0 tramo Ciudad Juárez y Cano. Del kilómetro 0 más 3-0 al kilómetro 1 más 700, ramal a punta internacional del doctor Porfirio Parra. Del kilómetro 0 más 3-0 al kilómetro 3 más 3-0 ramal a punta internacional del porvenir. Y del kilómetro 0 más 3-0 al kilómetro 19 más 3-0 del ramal a Santa Teresa, de la carretera Ciudad Juárez a Guaprieta, en la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria a esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro de OCCC Chihuahua en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Nombre del licitante calificado como provente. Comercializadora de bien terrestres S.A.S.B. Importe de la proposición con IVA 6.993.683 pesos con 29 estados. Porcentaje con respecto a la más baja es la propuesta más baja. Propuestas sin evaluar por el CITAC inelegibles para la adjudicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcance la propuesta determinada como provente más baja. Calvo Constructora S.A.S.B. Importe de la proposición con IVA 7.519.041 pesos con 47 centavos. Grupo Corposía S.A.S.B. 8.519.041 pesos con 8 centavos. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario y sus aspectos técnicos y económicos así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello, se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los solicitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria a la licitación. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por comercializadora de vías terrestres S.A.S.B. fue el coste de las proposiciones de 6.993.683 pesos con 29 centavos, incluido el impuesto al valor agregado. Por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento de forma de contrato respectivo y ser las con el tema más baja. El presidente Pai es un defecto para comercializadora de vías terrestres, tiene notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el S.A.S.B. en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado respecto en la convocatoria a esta licitación. Así como primar el contrato respectivo y sus anexos a las 17.30 horas del día 9 de enero de 2020 en la oficina del Departamento de Contratos y Explicaciones del Centro BCC de Chihuahua, un plan en Culebar, José Ponte del Mares, 9401, Colonia Ávalos, Código Posal 31074, Chihuahua, Chihuahua, cuarto oficio, en donde además me van a entregar la garantía de cumplimiento, así como la póliza del seguro de responsabilidad civil dentro de los 15 días naturales y en la fecha en que se reciban notificaciones de este fallo, pero invariablemente, antes de la firma del contrato, he iniciado el trabajo del día 10 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 333 días naturales. Muy bien, Ingeniero, muchas gracias. Se les pediría, por favor, si son tan amables de pasar para firmar el documento que se le acaba de dar lectura. Vamos a proceder a firmarlo. Gracias. 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 Gracias.